¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver? Ya me ha llegado acá Parece una locura Bueno, a lo mejor nos lo ofrecemos, ¿no? A lo mejor Sí, no sé Hay veces que siento que Que no agradezco un montón de cosas No sé ¡Gracias! 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 Te busqué Hace tiempo que te imaginaba Te soñé Cada noche Cada noche dibujé tu cara Por eso Cuando te vi Sentía en tus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos aquí Ya estamos aquí Y comprendí Que es mi destino Alcanza tu corazón No hay nada No hay nada prohibido Si se trata de amor El amor es así No se puede fingir Y el mío es solo para ti ¡Gracias! 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 No hay nada prohibido Y el mío es solo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! No es así No, 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 no es así